Bien, mis niños, niñas, qué felicidad trabajar con ustedes, miren, unas sonrisas hermosas, nos reímos un ratito, conversamos un ratito, y esto es la educación, ¿sí? Conocernos, saber cómo estamos, y después entrar ya a lo que es el conocimiento, a la materia. Mis preciosos, vamos a sacar el librito de Estudios Sociales, este librito, miren, Estudios Sociales, páginas 16 y 17, ¿sí? ¿Va a ver? El libro de Estudios Sociales, Tatiana, ponga atención, Estudios Sociales, páginas 16 y 17. Nashaé, ¿cómo formó el 16? El 1 con el 6. El 1 con el 6. A ver, Tatiana, ¿tú te llamas Nashaé? A ver, aprenda a escuchar. Tú te llamas Tatiana Aguirre, ¿sí? Y yo pregunté a Nashaé Kili. A ver, Nashaé. El 1 con el 6. El 1 y el 6. Muy bien, vamos a ver, le comparto el librito, la hojita del librito que vamos a trabajar. ¿Sí lo está viendo, mis preciosos, preciosas? ¿Sí? Se ve, Charito. Pero si le puede hacer un poquito más grande. Ya le hago más grande. Ahí, miren. Muy bien. Ahí está bien. Y en esta ocasión nos va a ayudar a leer mi Gaby. A ver, Gaby, ayúdeme a leer, ayúdeme con esta clasecita. Vamos, Gaby. A ver, ¿cómo se forman otras familias en el Ecuador? Vamos a resaltar, ¿sí? Sí, ese es el tema. O a subrayar, ¿sí? Vamos. Mi Gaby va leyendo y yo voy subrayando y ella va a ir explicando, ¿ya? Vamos, Gaby, gracias. Ya. Otras familias se unen según sus realidades. Nuestro país acoge a familias de refugiados que llegan de países en conflicto para que vivan tranquilos. Ya. ¿Qué es eso, Gaby? ¿Sí, nada más? No. ¿Qué? Explíquenos, Gaby. ¿Qué es eso? Hay algo. Nuestro país, como lo refiere el texto, nuestro país acoge a familias refugiadas que están sufriendo algún tipo de conflicto, violencia, guerra en algún otro país. Por eso, nuestro país acoge a estas personas, les da refugio y también en nuestra constitución del Ecuador garantiza la educación y la protección para estas personas. Muy bien, Gaby. Siendo el Ecuador un país de gente solidaria, amable, que acoge a otras personas de otros países que han pasado por distintos problemas. Como yo, que soy de Venezuela. Miren, qué ejemplo, miren. Como yo, que soy de Venezuela. A ver, Edgar, ya que tú hablaste, mi amor, ¿cómo te has sentido en nuestro país, el Ecuador? ¿Qué te gusta de nuestro país, el Ecuador? Claro que la profe es chévere, pero ¿qué más te gusta? A ver, a ver, Edgar. Me gusta jugar. Ya, pero de nuestro país, ¿qué te gusta? ¿Cómo te has sentido en el Ecuador, tú? A ver. Bien. Bien. ¿Por qué te has sentido bien? A ver, pero vamos a cruzar bracitos, Edgar, a ver, tú eres muy sabio. A ver, ¿por qué te has sentido bien? A ver, cuéntanos. Porque en Venezuela no hay mucha comida. Pero aquí sí hay. Ya. ¿Y cómo se ha sentido tu familia, tus papitos? ¿Cómo se han sentido en este país? Bien. Bien. Ya. ¿Por qué te has sentido bien? A ver, porque hay comidita. ¿Cómo ha sido la gente del Ecuador? A ver. Bien. 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 Muy bien. Gracias. Bien. Dice que lo estamos jugando, Edgar. Y no, no estás ahí como que déjeme lo que tiene ahí en su escritorio, en su mesita. Vamos. Aquí nosotros vemos un gráfico, ¿no? Observamos un gráfico. Hay muchas personas aquí, están en comunidad, están compartiendo. Todas las personitas que viven aquí, están compartiendo. Vamos, Gaby, ayúdame y explicamos. Ya. Vivo en comunidad. Mi familia es ampliada. Esto quiere decir que comparto mi vida con mis abuelos, tíos, primos y otros parientes, pero también con los comuneros y vecinos que viven en mi localidad. Este texto nos quiere referir que nosotros, como ecuatorianos, vivimos en poblaciones como comunidades, ya sea poblaciones rurales, urbanas, y en donde nosotros nos desenvolvemos, nos interactuamos con la comunidad, con la familia y con nuestros parientes. Aprendemos de los parientes. Aprendemos de ellos, tanto las costumbres y las tradiciones y creencias. Muy bien. Mire, cuando nosotros vivimos en comunidad, compartimos muchas cosas. Incluso compartimos las siembras y las cosechas, ¿no? Nos organizamos en mingas y vamos a las siembras. Y luego que está la cosecha, mire, todos nos repartimos lo que hemos cosechado y vivimos felices y contentos, siempre y cuando seamos solidarios, respetuosos y amables. Entonces, aquí, mire, tenemos una familia ampliada, dice, grande, donde nosotros compartimos. Sabemos también qué producto se da en ese lugar, qué vamos a sembrar y qué vamos a cosechar. Entonces, vamos, mire qué bonito es estudios sociales, ¿no? Donde aprendemos de la familia, de la comunidad. Algo muy hermoso, ¿verdad, Gaby? Vamos, dice, vivo en comunidad, mi familia es ampliada. ¿Qué quiere decir? Grande, ¿no? Esto quiere decir que comparto mi vida con mis abuelos, tíos, primos y otros parientes. Muy bien, mire. Pero también con la comunidad, no se ve ahí muy bien, pero también con la comunidad, dice. O vecinos que viven en localidad. Localidad quiere decir el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Donde nosotros realizamos nuestras actividades cotidianas. Cotidianas quiere decir lo que todos los días hacemos, ¿sí? Mire, entonces, qué importante, ¿no? Es muy bonito que nosotros aprendamos a compartir, a convivir, ¿sí? Y tener un ambiente armónico, ¿sí? Eso es muy importante en las familias. Que sea un ambiente así relajado, hermoso, donde uno tenga ganas de llegar, donde uno tenga ganas de compartir, de estar ahí y decir, esta es mi familia. Qué chévere, pero si yo puedo ayudar a otras familias, ¿por qué no? Mire, Ecuador ha ayudado a muchas personas, a muchas, no solo a las personas, a los venezolanos, ha ayudado a colombianos, a peruanos, bueno, en fin, a muchas personas. Ha sido un país muy solidario. Vamos, Gaby. Ya. Como observamos en la imagen, esta imagen nos quiere decir que somos refugiados. En Ecuador nos acogió, el Ecuador nos acogió en un albergue donde se respetan nuestros derechos. Esto nos quiere decir que en el Ecuador, siendo un país solidario, soberano, acogen lo que es a refugiados como la familia de Edgar, en donde se les ha garantizado, digamos, la seguridad a Edgar en el caso, la educación, que también pudo haber accedido a una educación pública. Y digamos que se respetan los derechos al igual que los ciudadanos ecuatorianos. Muy bien, miren, aquí nosotros respetamos los derechos, ¿no? Todas las personas, pero especialmente el derecho a la educación, como dijo, mira, Edgar está aquí compartiendo con nosotros y es muy bonito compartir las tradiciones y costumbres que Edgar tenga en su país, ¿sí? Así que, mis amores, hemos visto cómo se forman otras familias en el Ecuador. Mire, qué bonito, sí, qué hermoso. Vamos a seguir, pero yo voy a... Todo esto es muy importante y vamos a resaltar, ¿sí? Vamos, corazones. Vamos a la última partecita y a la conceptualización. Vamos, si me ayudas, Gaby, por favor, la última. Vamos a conceptualizar. Las familias se diferencian entre sí porque cada una tiene una realidad particular, que todas las familias son constituidas de manera diferente. Todas pueden ser que en alguna tenga diferente cultura, diferente creencia. Todas somos diferentes, pero todas somos formadas por familias. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos desde las familias unitarias hasta las familias globales y las familias homoparenterales. Muy bien, miren, nosotros ya vimos en el tema anterior, la familia monoparental, la familia nuclear, la familia de padres solteros, la familia consanguínea, ¿no? Entonces, todas tenemos diferentes realidades y todas las familias vamos a tener diferentes pensamientos, incluso costumbres, tradiciones, creencias, pero nosotros debemos respetar, sí, respetar a nuestra familia. Vamos, Gaby, la última, por favor. Tenemos una familia especial en el Inés, no, no le leo. De Inés debe ser, de Inés. 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 No, 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 no le veo bien, Charito. Ya, dice. Tenemos una familia especial de Inés Chambers-Viveros en Guayaquil. Aunque no somos parientes, nos queremos y nos apoyamos entre todos. Miren, también nosotros tenemos amistades en otros lugares, no puede ser en Guayaquil, Loja, Manta, bueno, en diferentes lugares. Y estas familias nos invitan a su casa y ahí también nos acogen y dicen, vengan, están en su casa, pasen, sigan. Y compartimos sus alimentos y también formamos una gran familia, pero de amistad, de cariño, de corazón. Eso también es muy importante. Sí, mis amores, vamos. Vamos a subtallar también. Tenemos una familia especial de Inés Chambers-Viveros. En Guayaquil quiere decir que, mire, la familia Chambers-Viveros acoge a otra familia. Por ejemplo, si yo me voy, sería familia Prieto-Marín, entonces yo voy, esta familia me acoge y compartimos, ¿sí? Dice, aunque no somos parientes, nos queremos y nos apoyamos mutuamente. Como, por ejemplo, ustedes son mi familia de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Sí, es mi familia porque nos ayudamos, ¿sí? Nos protegemos, nos cuidamos mutuamente. No, no, no vivimos juntos, pero ya formamos una familia de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. ¿Está entendido, mis corazones? Entonces, vamos a resaltar, conceptualizamos y resaltar, vamos. Sí, ya terminé. Vamos, si ya terminó, vamos a la siguiente, perdón, vamos a la siguiente hojita, ¿sí? En la siguiente hojita nosotros vamos ya a... Tati, ya terminé. Tati, ya escuché, o no es Tati, a ver, ya le pedí que por favor me espere un momento. No, yo pedí. Vamos, siga. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Usted aquí va a dibujar, expresa en un dibujo lo que haces para demostrar que amas a tu familia. Aquí, yo por ejemplo dibujaría, si yo amo a mi familia, ¿qué dibujaría? Ver la profe, ¿qué va? Ah, si yo fuera niña y regresara al pasado, al pasado y fuera niño, como ustedes. Yo ayudo a mi familia trabajando bien mis tareas, ¿sí? Ayudo respetando. Aquí usted va a dibujar, dice, expresa en un dibujo qué haces para demostrar que amas a tu familia, ¿sí? Puede dibujar la familia unida, cogida de la manito, puede dibujar un corazón y adentro del corazón su familia, ya depende de usted. En este momento vamos a trabajar. ¿Es de debeto o tenemos que hacer esto ahorita? Es de actividad en clase. Aquí, mis amores, porque todavía nos... Ay, tenemos que hacer algo que estemos haciendo con nuestra familia. A ver, dice, expresa en un dibujo qué haces para demostrar que amas a tu familia. Y también se puede lavar los platos. Ya, muy bien, perfecto. Vamos a trabajar en este momento. Baje la cámara un poquito que quiero ver cómo usted está trabajando, ¿ya? A ver, dice, expresa en un dibujo qué haces para demostrar que amas a tu familia.